Ruff, oye, ¿sabías que los diputados locales han convertido su tarea legislativa en un gran negocio por los exagerados sueldos que se pagan? ¿Y quién le supervisa sus ingresos esos pillos? Ruff, nadie, solo se gobiernan, se autorizan y se gastan el dinero del pueblo que dicen representar, pero no se lo vayas a decir, Ruff, a nadie.